La Jurisdicción Especial para la Paz vinculó a dos oficiales, un suboficial y 11 soldados del Ejército a un proceso por el homicidio de varios jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, que fueron presentados por el Ejército como muertos en combate con la guerrilla en Ocaña, norte de Santander. Los jóvenes habrían sido llevados con engaños hasta el lugar donde fueron asesinados y vestidos con uniformes de guerrilleros en hechos que ocurrieron entre enero y agosto de 2008. En la diligencia judicial deberán aceptar formalmente las condiciones bajo las cuales recuperaron su libertad recientemente como uno de los beneficios del proceso de paz. Los implicados deberán responder por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir. Las víctimas fueron César Vargas, Andrés Palacios, Víctor Fernando Gómez, Orlando Soto y Diego Tamayo.